Miren, les vamos a mostrar aquí el pescado Jurel Miren, como están nuestro amigo Joche Aquí nos entendió bien, aquí en Novillo Es hermano Franklin Y pues miren, se les antoja por ahí Este pescado se llama Jurel Saludos a todos los amigos de Novillo De Puerto Grande, saludos a Doña Sofía Sierra De toda la familia Mendoza Hernández va, Sierra Aquí en el Novillo Pues miren como están asando el pescado aquí Y vamos a hacer un recorrido Con todos los amigos que andamos aquí Miren, la cuñada va riendo ¿Qué le parece? Ahí está el profesor también No querían salir, pero bueno Estamos agarrados de imprevisto Nos capturó la cámara Sí, la cámara y vamos a grabar esta tucura fea Ve, bonita que la hacen, miren Nos quieren bañar Nos quieren bañar Bueno, yo hago con una tanga, nos van a venir a puro de ring ¿Van a ir entonces? Vamos a caminar Vamos a ir a hacer una pequeña caminata aquí con los amigos El profesor, Cintia, Melissa, Franklin, Johnny y aquí está el mero toro Un saludo ahí para los amigos Saludo para todos los amigos ahí en Estados Unidos Y en todo el mundo donde nos miran Para Juan Juan, Chola, cada vez una sola Bueno, aquí está Franklin García Y miren Ahí está cerquita la playa Y vamos a... ¿Vas a ir vos? ¿Vamos, Juan? ¿Vamos, profesor? Vamos, dile, ¿eh? ¿Vamos? Bueno, vamos a ir entonces aquí ¿Para dónde agarramos aquí, ahora? ¿Derecho o a la derecha? ¿Vamos, Juan? Bueno, aquí le vamos a acompañar el profesor ¿Vamos? Eh, Melissa Eh, Justin ¿Viniste? Y es que vamos a grabar, eh, El Novillo Las casas y, eh, y... Y, eh, los habitantes de aquí, El Novillo Verdad, y pues siempre nos ha recibido bien el hermano Franklin Eh, Joche Eh... Vamos a enfocar aquí Este es el mero Novillo Bueno, eh, seguimos aquí por la calle Novillo Donde tiene un hermano Franklin García José se llama, felicitamente Joche Eh, García Pues Aquí nunca habíamos grabado Vamos a caminar un rato Y ahí lo vamos a ir al mar un rato Apro De todos modos Sí Aló espera que el pescado Asado Bueno Sí, ¿qué tal? Y vamos Sí Miren Los trasmayos Miren Los trasmayos, miren Como están Miren Están revisando los trasmayos, miren Los maitros Es verdad Qué bonito Pues Ah, está cerca y está el mar Sí Miren En la escuela Sí Es que es escuela Es Tiene Miren Qué bonitas casas Sí Ah Creo usted Sí Es por acá la otra calle Vamos arriba Vamos Sí Bueno Vamos Sí Vamos a dar la vuelta Por allá Aquí están Ahí Ahí Sí 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 Por allá De Miren Aquí van los Los acompañantes Aquí La camisa amarilla Elisa Gorra negra Justin Camisa Ocre El profesor Y Junior La verdad pues Vamos Vamos A caminar Aquí un poco Para que ustedes Disfruten Pues Vamos a tratar De buscar las casas Las calles Aquí Del novillo Sí Es cierto Andamos con Melissa El profesor Junior Justin Todos los acompañantes Que andan con Conmigo Venimos aquí Que nos invitaran A comer pescado En El novillo Aquí va para la salida ¿No? A la salida Al fondo Para Puerto Grande Y aquí vamos Al fondo Buenas tardes Bueno Vamos a buscar Las calles De aquí Sus casas Verdad Este Aquí nunca Habían venido A grabar Saludos a todos Los amigos Nuevamente De Guanchos Nacabomenses Verdad Y pues Aquí me doy Un punto Que mando Un poquito De grasa Pero haciendo Con mucho Aprecio Los Los videos ¿Verdad? Sí Miren Toma La llevan Aquí vamos Unos animales ¿Verdad? Sí Vamos a ir Hasta el fondo De El novillo El novillo Queda Viniendo De Del Relleno Hay un desvío De Calle Tierra A la Derecha Y usted Va De De Coyolito Queda La mano Izquierda Miren Los Ayudantes Que andamos Aquí Sí Famoso Justin Por aquí Me comentó El hermano Franklin Don José Que hay muchas familias A Mendoza Pues saludamos A todos Ellos Esta es una Casa Bonita Miren Hay bonitas Casas Aquí En el Novillo Entonces Aquí anda lleno Sí Al fondo Se escuchan Las lanchas Ay Uy 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 Vamos a tratar de ir Al fondo Del Novillo Tiene la derecha Agarramos Para abajo Para abajo Vamos a ver Tiene que ir para abajo Sí Le va a dar al mar Va Sí Allá va Derecho No entra Sí Derecho No entra Sí Vamos a seguir Aquí Sí Sí Es privado Sí Es privado Esto Vamos a seguir Aquí Sí 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 Qué bonita Esa construcción Miren Haciendo ejercicio Justin Con el profesor Corriendo Miren Corriendo Justin Corriendo Corriendo Estas calles Empedradas Hay luz Todo esto Aquí Sí Sí Es otro campo Sí Es otro campo miren aquí están construyendo un campo o haciendo un campo aquí en el novillo grandes piedras que han sacado aquí y pues miren el campo aquí desde abajo del novillo miren la panorámica de los cerros miren han trabajado bastante en este muro y ahora está poniendo los faroles vamos a enfocar al fondo desde aquí como se mira al fondo el mar miren el fondo del mar está bien bonito si no me equivoco aquel es el cerro de amapala al fondo penitas se mira miren 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 cuántas piedras han sacado de este campo enorme trabajo que han hecho vamos a bajarlo de aquí porque son tremendas piedras que hay aquí miren las piedras que han sacado del campo todavía en el campo ya está poquito al fondo miren los acompañantes que ando yo estoy en arboleda verdad si seguimos en la playa del novillo del novillo miren los fondos miren los cerros están los amigos ahí subiendo el bote miren como lo suben si miren miren como lo suben porque la marea está subiendo está subiendo la marea pues vamos a enfocar los felícanos también miren están buscando el pescadito los felícanos miren miren estos son los famosos felícanos miren 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 andan vendiendo también ya que no hay nadie que baña en esta playa pues al fondo miren la panorámica de los cerros a la panorámica de los cerros a penitas de mira la isla conejo a penitas de mira la isla conejo a penitas de acá exactamente donde estoy enfocando es la famosa isla conejo a penitas de mira la gente ya viene de pescar miren miren aquí están todas las famosas pangas otros dicen lanchas miren miren en todas las las lanchas en las cuotas que creo que van a bañar en la playa de el novillo todas las lanchas miren están ahí en las ramadas porque está subiendo la marea vaya va churro va a bañar no yo me voy a tirar con todo y teléfono y todo va no me lees bueno aquí están todas miren las lanchas en las ramadas tienen también los famosos trasmayos miren estos son los famosos trasmayos de las lanchas miren el motor verdad pues saludos a todos los amigos de Juancho Nacaomenses vamos a ver si traen pescado 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 aquí los amigos saludos a todos los amigos de El Novillo de Puerto Grande de Amapala de todas las partes tengo respectivo trasmayo trasmayo pues miren de pescar desde la mañana que van hasta ahorita y pues aquí andamos con con el se llamaría Amador miren y con Melisa ya que está también al fondo ya está se quedó Melisa pues enfocando aquí esta playa de El Novillo playa El Novillo aquí cuando esta semana santa se llena de gente en otros lados pero ahorita ya pasó la semana santa pues vamos a preguntar si agarraron pescado agarraron pescado agarraron poco está mala la pesca ahorita si pescado agarraron poco poquito el pescado está mala la pesca ahorita poquito el pescado un poco mala la pesca como se llama la raya las famosas rayas las famosas rayas que grande nunca habíamos visto las famosas rayas si vamos a seguir aquí nuestro amigo rayas estas son las famosas rayas estas son las famosas rayas rayas si un tramayo caeron son dos que agarraron las famosas rayas si las famosas rayas lo contamos un poquito un amigo dice que esto se hace un filete de rayas es rico ahí le quitaron las espinas ahí va ahí ahí está la espina que se lo frega uno se desangra miren cuántas rayas es el filete de raya para los que conocen pero los que no conocen lo están explicando porque aquí nos dijeron aquí los pescadores esta es una raya bueno cinco miren como son esta más grande famosas rayas aquí se hace un buen filete y aquí traen las espinas miren si lo toca uno espinas rayalos pero ahí ya se la quitaron que lo frega uno si si que grandísima esta raya miren si cuidado con la raya pescado el rico es el filete de este pura carne los trasmayos que agarraron estas rayas agarraron un poquito pescado son los famosos trasmayos en la que pescan aquí cinco cinco rayas muy bonito y te vas a meter con la gorra con la chiva y no te la llevas si como vienen empujando allá el bote si empujando el bote enfocando enfocando las hermanas cruz amador se van a bañar con todo el ropa igual yo también con todo el zapato cuadro ir mojado va el profesor y su como están empujando empujando el bote los amigos que vienen de pescar vienen cansados fueron en una drogada a pescar pues agarraron un poquito y cinco rayas van a hacer filetes de rayas dicen a los profesores y junior a bañar un rato ya que andamos aquí en el novillo saludos a todos los amigos verdad se apagaron abuelo esto es donde aquí allá por donde al lado ahí 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 lavando el pescado ya ya la están esperando la la con raya y el mero filete que está cortando ahí va tiene un filete de raya y vale la libra como veintidós vale, veintidós vale, veintidós vale la libra de filete de raya está viva todavía sí, está viva veintidós vale la libra de filete de raya veintidós vale la libra de filete de raya veintidós vale la libra de filete de raya lo que se llama báurita de raya y va 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 Gracias. Gracias. Gracias.